Bienvenidos a Famisanarte Informa. Mi nombre es Valeria Vila y te estaré contando las tres noticias más relevantes de esta semana en nuestra EPS. Preven la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, cuidando el aire que respiras. Evita exponerte al humo de tabaco. Este es el factor de riesgo más importante para contraer esta enfermedad. Las personas que son fumadoras no sólo de tabaco sino también de pipa, marihuana, vapeadores, cigarrillos eléctricos y demás también están en riesgo. Polvos y sustancias químicas que irritan e inflaman los pulmones y también gases, productos de la quema de combustible para cocinar o calentar ambientes mal ventilados. En EPS Famisanarte cuidamos. 2. Queremos que conozcas nuestra carta de deberes y derechos. Como afiliado cuentas con unos deberes y derechos que debes conocer. Estar informado te permite exigir el cumplimiento de estos y aprender a utilizar adecuadamente los servicios en salud. Ingresa a www.famisanar.com.co y conócela. 3. Mujer. Queremos conocerte mejor. Por eso te invitamos a responder una breve encuesta que nos ayudará a brindarte un mejor servicio. Escanea el código QR que aparece en pantalla y realízala. Tip del día. ¿Ya actualizaste tus datos? Podrás mantenerte actualizado con nosotros. Además nos ayudas a brindarte un mejor servicio en salud, mejorando nuestra comunicación contigo. Ingresa a nuestro portal web www.famisanar.com.co y haz clic en el banner actualiza tus datos. Famisanar siempre contigo.